La paciencia china tuvo un límite frente a la actitud imprudente del primer ministro canadiense Justin Trudeau, por lo que Xi Jinping lo reprimió por revelar conversaciones privadas a la prensa. Esto ocurrió en un intercambio informal entre ambos mandatarios en la cumbre del G-20 en Indonesia. Según como lo registraron diversas fuentes, Trudeau fue humillado por Xi Jinping. Todo partió de la actitud imprudente del joven Trudeau, que se ganó la reprimenda del presidente chino. La escena fue captada en la grabación que ahora recorre el mundo. Pero, ¿qué fue lo que causó tanto enojo en el premier chino? Los detalles a continuación. Una bochornosa reprimenda se ganó el primer ministro canadiense Justin Trudeau de parte del presidente de China Xi Jinping, quien lo acusó de comportarse de forma inapropiada al filtrar a los medios de comunicación el contenido de una conversación entre ambos líderes el día anterior. El incómodo encuentro se viralizó en redes sociales. La incomodidad de Xi se pudo apreciar no solo en sus palabras de reproche a Trudeau, sino en los gestos de la mano tratando de anteponer su mensaje antes del saludo protocolar. Las acusaciones se produjeron cuando ambos se cruzaron en un espacio público en Bali, Indonesia, cuando ambos líderes asistían a la cumbre del G-20. Trudeau y Xi hablaron brevemente cara a cara. Después de la reunión no oficial, la oficina del primer ministro publicó un resumen de la conversación en el que se indicaban los temas que se trataron y quién los planteó. El reclamo chino se publicó textual. Xi Jinping dijo, Todo lo que discutimos se filtró a los periódicos. Eso no es apropiado y esa no es la forma en que se llevó a cabo nuestra conversación, ¿verdad? Señaló el mandatario, quien agregó, Si está siendo sincero, debemos comunicarnos con respeto mutuo. Si no, no estoy tan seguro de cómo resultará. Trudeau, por su parte, se defendió diciendo, Creemos en un diálogo libre, abierto y franco, y eso es lo que seguiremos teniendo. Seguiremos buscando trabajar juntos de forma constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo, añadió. El citado informe da la idea de la imprudencia cometida por Trudeau debido a los temas estratégicos y delicados que fueron tratados por ambos mandatarios y revelados luego por el líder canadiense a los medios de prensa. Se plantea que durante la breve discusión entre ambos líderes que han estado en desacuerdo sobre el comercio y el arresto y la detención de dos canadienses, Trudeau planteó su preocupación de que China financió encubiertamente a 11 candidatos en las elecciones federales de 2019. El comunicado también reveló que los dos líderes discutieron la ofensiva rusa de Ucrania, la continua agresión de Corea del Norte contra Corea del Sur y la próxima cumbre COP15 en Montreal. Sin embargo, no aclaró cómo reaccionó Xi a ninguno de estos temas, solo que los dos líderes discutieron la importancia del diálogo continuo. En la breve conversación grabada en el video, se captaron gestos de reproche y la réplica de Justin Trudeau, quien le respondió a Xi, en Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco. También aludió a que trabajarían juntos de manera constructiva, pero que habrá cosas en las que no estarían de acuerdo. De ese encuentro se reporta lo argumentado por el mandatario chino, creemos primero las condiciones, y que esta frase la dijo extendiendo su mano, en señal de molestia, con su contraparte canadiense, antes de que ambos se estrechen las manos y se separaran. Recordemos que la cumbre del G20 se celebró el 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia. La charla de Trudeau con Xi fue el día 15 y no como reunión bilateral oficial, como las que Xi mantuvo con otros líderes, como el presidente estadounidense Joe Biden, el de Argentina Alberto Fernández y el de Francia Emmanuel Macron. Tras ese encuentro, el National Post de Canadá aseguró, citando a una fuente del gobierno, que Trudeau le planteó serias preocupaciones a su homólogo chino acerca de los asuntos internos de Canadá. Dicen que en este caso, se refería a una nota de The Global Times del 7 de noviembre, en donde se informó sobre una presunta intromisión de China en las elecciones del país norteamericano de 2019. De acuerdo también con The National Post, el encuentro del martes 15 fue el primero entre Xi Jinping y Trudeau después de tres años. Según afirman los medios, estos cortocircuitos entre China y Canadá se vienen produciendo hace unos años. Se dice que los lazos entre ambos países se debilitaron luego de que en 2018, Canadá detuvo a Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei Technologies, por petición de la potencia del norte. Las desavenencias se agravaron desde principios de noviembre, cuando el Ministerio de Comercio de China protestó ante Canadá debido a que ese país ordenó la salida de las empresas chinas, Sinomime de Hong Kong, Rare Metal Resources, Cheng Si Lithium International y Sangi Mining Investment, tres mineras del sector de litio y otros metales críticos. Todo parece indicar que el contrapunto entre Canadá y China es más grave de lo que pensamos. Según Infobae, Ottawa ha acusado en las últimas semanas a Pekín de interferir con sus instituciones democráticas y su sistema judicial, después de años de relaciones tensas entre los dos países. Según la citada agencia de información, Trudeau dijo haber planteado el tema de la interferencia china con los ciudadanos canadienses en una conferencia de prensa en la isla turística de Indonesia, cuestión que los chinos obviamente no pasaron por alto. Y ahí no termina todo. Según Infobae, Trudeau también dijo la semana pasada que China estaba jugando juegos agresivos después de que la emisora canadiense Global News informara sobre una red clandestina de candidatos electorales federales financiados por Beijing. Sin embargo, reportes de la BBC de 2021 dan cuenta de la tensa relación que ya había entre Canadá y China. Dice este medio que un día después de ratificar la condena máxima del canadiense Robert Lloyd Schellenberg en China, la justicia del gigante asiático sentenció al empresario Michael Spavor, también canadiense, a 11 años en prisión por supuesto espionaje. Por lo visto, todo esto juega con lo revelado por Trudeau a los periodistas sobre lo extremadamente crucial que consideraba seguir defendiendo las cosas que él cree que son importantes para los canadienses, entre las que también destacó áreas de interés mutuo y desafíos geopolíticos. Solo que parece no haberlo hecho del mejor modo, y es que más allá de lo que Trudeau piense o sienta por el accionar chino en contra de su país, el gran problema de la indiscreción, sobre todo de una figura de alto rango político como la suya, es que no tiene vuelta atrás, porque las palabras no se las lleva el viento, y lo dicho, aunque pida luego disculpas, dicho queda. Y en este caso, parece que el joven Trudeau pecó de imprudente revelando un diálogo sobre algo tan delicado como fueron esos temas con China, olvidando lo que es una enseñanza de la vida, y es que ser prudente supone guardar confidencialidad con la información de otras personas, y es estar en tu sitio con discreción. Debería saber el líder canadiense que la prudencia está estrechamente relacionada con la capacidad de valorar las consecuencias de nuestros actos y comentarios, y que en este caso no se trataba de un problema doméstico, ni personal incluso, sino de un conflicto entre naciones y que imprudentemente alcanzó estado público. Tal como se ha proyectado este conflicto entre el premier canadiense y el líder de Pekín, se impone el proverbio chino tan milenario como su cultura, que nos dice, si no quieres que se video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande